Cada vez es más difícil hacer este recorrido para encontrar una respuesta medianamente inteligente en términos políticos, pero por otro lado, cercanamente verdadera. Lo que sí es cierto es que hay que estar dentro del ojo de la tormenta. Lo que pasa es que hace años que estamos en este circuito de involución política. Va a ser muy difícil que me digan la verdad y que voy a tener que exponerlos de otra manera en términos concretos, precisos. Es un trabajo más complejo. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Delta. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? César, qué gusto. Encantada de estar aquí. Es un placer. Un primer tema de aterrizaje concreto, creo que es importante hacerlo, es este ciclo que hemos tenido desde los relojes de la señora Boluarte a las cuentas de la señora Boluarte. Comenzar por algo que parecía, claro, con toda la carga legal que tiene relativamente frívolo, como la tendencia de cuatro relojes, pero importante, y al mismo tiempo frívolo, que enorme paradoja, y pasar algo gravísimo, como tener un millón cien en movimientos bancarios sin explicar, con lo que parece estar encaminado a ser una coartada fallida el dinero del Club Apurímac. Ese tránsito, ¿qué impresión te ha dejado? Son solo dos semanas de evolución de la noticia. A ver, en realidad no sabemos finalmente cómo va a terminar, pero ya sabemos que en el proceso la situación cada vez se enreda más a la autoridad principal del país. Es decir, volvemos a la devaluación de la palabra. En la primera respuesta, la presidenta dejó pasar la oportunidad de quedarse callada, porque primero la cogen con los relojes en la mano. En la muñeca, pero más o menos lo mismo. Digamos, en la muñeca, en la mano, una exhibición de frivolidad, en además eventos donde había una brecha gigantesca, si estamos hablando de Pensión 65. Entonces, allí comienza el periodismo a auscultar y dice, ¡ah, caramba! ¿Y de dónde sale ese reloj? Que en realidad probablemente ni tú ni yo nos podamos comprar. Probablemente no nos interese tampoco. O sea, tampoco, pero digo, esa exposición de frivolidad inicial sí le genera, primero, curiosidad a la gente. Segundo, indignación. Y tercero, que te mientan en tu cara y al día siguiente comiencen a desmentirla y que esto se convierte en una especie de bola de nieve que finalmente se la va a llevar de encuentro. En términos claros va a ocurrir eso, porque se ha empezado a jalar la pita. Y mira lo que había al otro lado de la pita. Así es. Y si tú recuerdas, no sé si lo has leído, pero un libro de un compañero mío de trabajo que es el jefe de la Unidad de Investigación de Latina, de Christopher Acosta, este de Presidentes por Accidente, más allá de escribir a Pedro Castillo, que no nos convoca en este momento, describe a Dina Olvarte. Y la describe desde el desconocimiento, en el sentido siguiente, desconocimiento de ese perfil, porque era una figura como opaca alrededor, que estaba allí, estaba en el ministerio, era vicepresidenta, pero digamos que no se le veía mucho. Pero lo que demuestra en esas páginas del libro es que parece ser una persona que se aferra a todo. No deja el cargo, no deja el reloj, le gusta acumular, finalmente le gusta esa exhibición de poder minúsculo, porque se ha conformado también un poco con eso. En el sentido de que hasta hace poco era el primer ministro el que manejaba el gobierno. ¿Y por qué sale el primer ministro? Aparentemente, inicialmente, no por muertos, sale por una frivolidad, digamos, subidado y tono. Pero mira, igualmente banal, igualmente relevante en lo legal, pero banal al mismo tiempo. Correcto, correcto. Eso es lo que digo. Y hacer la comparación, y lo mismo está ocurriendo con la Presidenta Boluarte, que además está por accidente, pero que además está llena de frases comunes en el sentido yo soy honesta, tengo las manos limpias, entro así, entro asá, no te da una respuesta. Y te genera y te va generando esta sensación que tiene la ciudadanía de hartazgo, de que todo lo que sale en la boca de un poderoso es mentira. ¿Tú sabes que esto de los lugares comunes tiene algo de dramatismo? Esta semana sale uno nuevo. La están atacando solo porque es mujer. Eso, y además eso me parece, y sale de las ministras. ¿Ya? Yo siendo mujer, a mí me ofende la inteligencia. Sí. De verdad. Pero ¿sabes que además de indignar? Noto que esto puede deteriorar el sentido institucional detrás del lugar común. Es decir, son defensas que banalizan construcciones importantes. Y de corto alcance, pues de acá en tres días. Ahora, una cosa que me llamó la atención y que ría tu impresión, este informe de la UIF sobre las cuentas tiene como fecha de firma noviembre del 22. Correcto. En noviembre del 22, Sina Boluarte estaba sometida a un proceso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así es. Y, entre comillas, la meta en el Congreso, proclamada públicamente, era inhabilitarla políticamente por 10 años. Sí. Aproximándose al final de noviembre, conforme nos acercamos a la caída de Castillo, el caso de la Subcomisión se cae. Pero si las fechas son correctas, este informe había salido de la UIF y la UIF no lanza informes a los cajones. Correcto. De modo que alguien lo ha tenido todo este tiempo y o lo ha escondido o no lo ha usado. No provoca cierta indignación saber que esta información ha estado en un cajón cerrado bajo llaves un año para salir ahora. Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que allí hay varios actores dentro del juego. Y aquí tenemos un problema también, y tú hablabas inicialmente, nos estamos desinstitucionalizando, porque aquí se ha jugado en varios niveles y en varios frentes. Incluso, aparentemente, hay fiscales que han conocido esta información cuando empezaba la investigación. Y hay políticos que también la conocían. Y son como esas tarjetas que aparecen en el momento más oportuno. Si yo te necesito en este momento, y en ese momento la clase política necesitaba, primero, para tener la evidencia clara que la dio el propio Castillo para salir, era un desastre, todos estamos claros. Pero Dina Boluarte era parte de ese gobierno. Pero la colocan como figura de recambio porque no había otra posibilidad. Y decidimos olvidarnos. Y decidimos meter en el cajón, no olvidarnos, y sacarlo en el momento más oportuno. Para X, Y o Z. Ahí es donde también tiene que ver una institución que se debilita, instituciones en general, el Congreso, el propio Ministerio Público. Antes y ahora, estamos hablando del propio Poder Judicial, hablamos de los gobiernos sucesivos, hablamos de los gobernadores, hablamos de la circunstancia de moneda de cambio para decir, hoy día necesito que esta señora está saneada. Mañana ya no. Mañana, who knows, quién sabe. Pero mira cómo en ese camino se deteriora hasta el acto de transparencia, porque resulta que comenzamos un caso serio, más serio, querría decir, el de las cuentas, tolerando un ocultamiento, como pasamos de Castillo a Boloarte, tolerando un acto de impunidad. Entonces, es como si contaminamos de interés cada decisión pública que debería ser constructiva, manchamos el hallazgo. César, no solamente tolerando, sino sabiendo que hay límites ilegales, yo guardo esto para el momento más preciso. Como cartas de cambio. Claro, el que más me convenga en términos amplios y también personales. Veamos el Congreso, cómo funciona. Es un espanto, porque sin embargo no podemos parar, es decir, tenemos que internalizar el hecho de sabernos un poco manipulados, pero ante el peso de la evidencia dura, seguir. Hay otra construcción que se golpea, además de la presidencia de la República en este proceso, que es el concepto de la mujer en política. Al final del día, mira, Lina Boluarte resulta ser la primera mujer presidente de la República y yo no sé cuánto daño percibes o cuánto daño encuentras hace a esto, a la estabilización del respeto a la mujer en la política que Boluarte encarne este personaje que ha devenido en ser quien miente sistemáticamente. Al final del día, al caso de las cuentas, llegamos con una Boluarte lanzando cuartadas que se caen. Al caso de los Rolex, entramos con una Boluarte que lanza cuartadas que se caen. Mujer, política, palabra, compromiso, consistencia. ¿Qué sientes pasa en esa secuencia en este momento? Pero voy a ir un poco más allá, César, o un poquito más atrás. No solamente pasa con Dina Boluarte, mira, Dina Boluarte la van a usar hasta el momento que la requieran, que la necesiten y ella va a sacar la ventaja que sea necesaria hasta el momento en el que tenga que rendir verdadera cuenta ante la justicia, ojalá llegue el caso. Pero, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, otra política. Te voy a poner el ejemplo de Verónica Mendoza, ¿no? Trabajar con Pedro Castillo más allá y en contradicción de sus propios ideales. ¿Por qué se queda? Porque era en el poder. ¿Por qué aguantaba y por qué miraba de reojo y de costado una circunstancia política en la que levantó, en la que debió levantar incluso la voz en situaciones que estaban vinculadas a mujeres? Porque ahí había un problema también de la de ultraderecha con la izquierda que se juntaban en una mirada absolutamente conservadora y machista en relación a la mujer. y tú te aguantas dentro de ese gobierno porque estás en ese gobierno hasta que sales. Ya, te hago esa comparación porque es exactamente lo mismo. La misma vergüenza en términos de inconsecuencia siento cuando alguien toma como medida el hecho de ser mujer u hombre dentro de la política que no debería tomarse como medida si no debería ser o eres decente o eres indecente. Para mí esa debería ser la división entre la humanidad. Pero lo cierto es que cuando tomas eso para justificar la presunción de la comisión de un delito a mí se me cae la cara. O sea, me siento como mujer absolutamente defraudada pero por eso te digo no tiene bandera es de derecha y es de izquierda y no podemos seguir usando esos temas para señalar que se está protegiendo a una mujer a una mujer peruana que tiene que salir a luchar todos los días. Ha mencionado Verónica Mendoza y ahí hay otra paradoja en la que concuerdo contigo. Hay un momento en el que Nuevo Perú se rompe por la alianza con Serrón. Con Serrón. Y lo que queda de Nuevo Perú pasa por alto todo el contenido machista patriarcal que encierra la organización de Serrón y sus atláteres y claro aquí ese último movimiento que hemos visto esta semana la frase la atacan porque es mujer vuelve a causar un deterioro fuerte en lo que debería ser más bien un momento de reivindicación. Pero hay una construcción más que viene con esto lo mencionamos recién la cuartada fallida es decir la persona que termina construyendo la importancia de su caso por el hecho de abordarlo a punta de mentiras. Mira una cosa que me llamó la atención si los Rolex fueran una mala compra ¿no es cierto? o un mal regalo pues eso se resuelve pidiendo perdón y devolviéndolos lo que me ha dejado en claro este ciclo es que los Rolex no se pueden devolver de modo que comprados no fueron entonces ¿quién los regaló? porque ahí están las fotos estaban en las muñecas y digamos el silencio a veces de la cortada fallida lo que revelan es que el camino está en otra dirección este millón 100 que se ha dicho dos veces hasta el premier lo ha dicho es del club Aburima tiene al otro lado cuentas mancomunadas personales inentendible ahí ya vamos mal ahí ya vamos mal pero ya llevamos una semana entera con el club Aburima en silencio y nadie preguntándole y a mí te confieso me ha sorprendido que la fiscalía vaya primero a buscar los Rolex a Palacio que al club Aburima a buscar las cuentas porque en el mensaje del premier él ha tenido un compromiso él ha dicho que él cree que son del club Aburima y si no son ¿de dónde viene ese millón 100? sí, claro mentir ¿cuánto daño nos está haciendo que la política se esté organizando sobre la base de engaños? mira nos viene afectando hace mucho como te decía al inicio o sea uno más o menos en tu trabajo y en el mío estamos acostumbrados a que se adornen las verdades o se digan medias verdades en términos desde la política o finalmente se mienta pero ahora ya el descaro y el cinismo en la mentira y la chatura en las respuestas te demuestran que no no les importa absolutamente nada porque estamos viviendo en esa en ese circuito perverso y vicioso porque también dan por descontado que tienen 8% de respaldo estamos hablando del gobierno estamos hablando de no solamente de Inaboluarte estamos hablando del congreso entonces que la gente sigue su vida porque parten del hecho de que todo el mundo miente entonces al final no esa es una sensación yo creo que la más dura que tenemos en los últimos tiempos nos estamos acostumbrando y ya nos hemos acostumbrado a que todo el mundo nos mienta creo que es muy importante la mirada de una periodista que además ocupa uno de los espacios que menos se ha deteriorado permite mostrar esa palabra en la televisión de señal abierta y que hace algo como entrevistar que es su principal momento en el prime time del domingo de la noche entrevistar en un momento en que la política pierde palabra pierde compromiso con lo dicho pierde relación con la evidencia con la facticidad tú entrevistas tú haces que la gente racionalice el lugar en el que está ¿cómo abordarías una pregunta que lanzo al aire? Hablar en tiempos de deterioro de la palabra ¿qué tan difícil es? Muy difícil mira yo vengo entrevistando hace 42 años para ser exacta no tengo idea cuántas entrevistas he hecho y en el ámbito político César uno normalmente está preparado para que le adornen la respuesta para que evadan una respuesta concreta incluso para que te mientan pero la exigencia viene evidentemente de lo que te van respondiendo y ahí comienzas a desarrollar una especie de talento para en la repregunta verificar si efectivamente va en la línea en la que uno tiene como objetivo finalmente una entrevista pero hoy yendo a la pregunta que tú me haces es mucho más complicado porque hay una chatura intelectual enorme hay un cinismo en términos amplios de la clase política al responder y ya no solamente esperas que en algún cuestionamiento tratan de evadir o traten de evadir una respuesta clara sino sabes que te están mintiendo ¿no? entonces encontrar la forma la palabra la repregunta la insistencia para evidenciar más que con respuestas los gestos del entrevistado es en lo que ahora yo me aboco y la verdad reitero yo he estado en muchos tiempos de crisis en términos amplios políticos pero nunca me ha costado tanto entusiasmarme con algún desafío en el caso específico de la entrevista política y hay que estar entusiasmado para llegar a encontrar una verdad cada vez es más difícil ¿no? hacer este recorrido para encontrar una respuesta medianamente inteligente en términos políticos pero por otro lado cercanamente verdadera ¿no? esa es la pregunta que tiene anticipada la respuesta en tu comentario anterior ¿sientes que ha habido un punto o podrías encontrar un punto en el que hemos entrado en ese deterioro acelerado en esta especie de tremendo desencuentro porque lo que me estás diciendo es que entrevistas a gente que no se está dejando entrevistar por ti yo no sé si no se está dejando entrevistar por mí cada vez me aceptan menos los políticos que están en problemas hay que decirlo también pero claro lo que sí es cierto es que hay que estar dentro del ojo de la tormenta lo que pasa es que hace años que estamos en este circuito de involución política y entonces es cada vez más difícil ¿no? probablemente para quienes comienzan en el trabajo de la entrevista claro hay escenarios que se colocan y finalmente te entusiasma la idea de ir en mi caso tengo que hacer un trabajo de preparación psicológica para saber que va a ser muy difícil que me digan la verdad y que voy a tener que exponerlos de otra manera en términos concretos precisos es un trabajo más complejo más difícil porque porque está lleno de banalidades está lleno de incluso cuando alguien esté en problemas en política y seguramente en algún momento pasaremos en esta entrevista a cosas de coyuntura las respuestas ofenden tanto la inteligencia en general de la ciudadanía que es lo que más me genera indignación porque no es no es un problema de que a ti te están mintiendo es un problema que cada vez tienen menos vergüenza de mentir a nivel nacional mira coloquemos tres ciclos en alguno de ellos estuviste buen tiempo fuera pero en este periodo de 42 años 40 años hemos pasado por la transición Paniagua para adelante hemos pasado por este ciclo del 16 para aquí antes por hiperinflación terrorismo por cosas muy duras la dictadura también el golpe de estado del 92 para adelante ¿cómo explicarías o cómo te representas una explicación posible a que la palabra haya deteriorado tanto su función en esto porque claro por crisis hemos tenido pero por esa imposibilidad de hablar mira lo que creo es que probablemente siempre hemos tenido esta contradicción que es el Perú entre la formalidad y la informalidad pero como ha crecido tanto la informalidad también estamos representados por esa informalidad en la política más allá de que los procesos los marcos legales los marcos económicos nos hayan dado algún tipo de resultado y nos hayan ensayado alguna posibilidad de ir más allá en el país en términos de informalidad hemos crecido tanto que hoy el país te da la sensación de que tiene gobernantes y tiene autoridades que son informales desde la palabra esa ecuación me parece clave de varias maneras la informalidad desinstitucionaliza y al desinstitucionalizar nos vacía de contenidos y esa es la razón por la que quería esta conversación contigo en este espacio de varias maneras por más que haya todo un discurso sobre el deterioro de la televisión abierta tú ocupas un espacio un prime time en televisión abierta que sigue siendo de los que más cobertura tienen más allá de cualquier crisis que se le atribuya a ese espacio y tienes el único creo a mi punto de vista o mis preferencias que combina tu posición de entrevistadora con el trabajo consistente de un equipo de investigación que alimenta tu programa serio y ahí viene mi última pregunta está claro que el trabajo del periodismo consiste en registrar profundizar voltearle la manga a los sacos ocultos pero cuánto de conformativo tiene el hecho de elegir la noticia elegir el asunto que se investiga elegir al personaje al que se confronta incluso en los términos de esta debilitada manera de abordar la palabra en la política cuánto de eso conforma el proceso o lo deforma al mismo tiempo mira nadie es infalible pero lo que creo que hemos llegado nosotros en el equipo de punto final porque además está conformado por generaciones jóvenes intermedias y quien habla que ha pasado por las cosas buenas y por las cosas malas del país y seguirá haciéndolo mira hay una cosa que yo he aprendido en base a la propia experiencia en algún caso mala experiencia el periodista siempre está muy cerca del poder siempre pero hay dos posibilidades o te acercas con el rigor que corresponde y jamás te entremezclas o crees en alguna oportunidad que alguien en el poder puede ser una persona cercana o amiga o te das cuenta que eso es imposible al cabo de los años uno se da cuenta que eso es imposible y cuando ya tomas esa decisión es yo no me reúno con quien voy a entrevistar yo no me reúno con ninguna autoridad fuera de las instalaciones del canal si es que quieres poner algún caso yo no me reúno con nadie que me diga te doy esto a cambio de sé que una fuente va a venir con motivación probablemente negativa entonces todo eso se discute y finalmente se hace una especie de tormenta eléctrica porque cada quien defiende su fuente su trabajo su noticia pero la experiencia lo único que me ha dado a mí es eso es decir oye cuidado con esto cuidado con esto porque es lógico cuando tú eres muy joven digamos y tienes la posibilidad de reunirte con gente que se mueve tomando decisiones te puedes confundir también pero se trata de mantener pero se trata de mantenerte lo suficientemente lejos como para que no haya ninguna posibilidad de que te comas la mentira completa o sea es decir tienes que ir por tu cuenta tienes que tener el rigor de contrastar si no te sale lo que tú crees no lo puedes dar así te duele en el alma si no te entregan ese papelito este porque te están pidiendo a cambio algo sabes que te tienes que aguantar hasta que lo consigas o sea todo eso es mucho tiempo de trabajo mucho esfuerzo mucho y mucho desgaste y en serio no es o sea todo esto se va aprendiendo en el camino porque uno se golpea o sea de todas maneras sin confiarse no hay vida no hay vida Mónica Delta con nosotros este es un compromiso por mantener la palabra por mantener el espacio en el que la política es algo más que solo dejarles hacer lo que nos quieren imponer muchas gracias Mónica por este rato a ti César un placer